Maldita chapeadora Pierdes si te enamoras De una chapeadora Mejor si tú la ignoras Maldita chapeadora Pierdes si te enamoras De una chapeadora Mejor si tú la ignoras Maldita chapeadora Ande el diablo tú si eres mala No te quiere si tú no le pagas Ella quiere cumplir todas sus metas Quiere hacerse la naga y la... Yo ni te doy un beso Tú estás loca si tú crees que yo voy a pagar por eso What you think you're something special That I hustle to impress you And I go jamón y queso To caress you and finesse you Pierdes si te enamoras De una chapeadora Mejor si tú la ignoras Maldita chapeadora Maldita chapeadora Pierdes si te enamoras De una chapeadora Mejor si tú la ignoras Maldita chapeadora I know you probably feelin' the check And she probably thinkin' you rich Thinkin' what if she hit her leg What the fuck she gonna get Ahora te llama Jati Y me manda mensaje a mí She drippin' that W.A.P. Thinkin' quiere ser caribí Now you in the club with the choppy and holding hands Homie you thinkin' that you were her only man Que te va a dejar haciéndola lonely dance Que le va a pagar pa' mirarla en OnlyFans Pierdes si te enamoras De una chapeadora Mejor si tú la ignoras Maldita chapeadora Pierdes si te enamoras De una chapeadora Mejor si tú la ignoras Maldita chapeadora Oye, pero tú fuiste pa' Tabaco y Ron, pa' Inwood, pa' los high school y gastaste todos los cuartos Oye, pero tú estás loco, güey, tú no sabes que esa tipa brinda de eso, loco, te vendió el sueño Maldita chapeadora, maldita chapeadora La tipa está loca, se cree que no te voy a dar, yo no te voy a dar, na' Maldita chapeadora